tengo aquí estos dos smartphones que pues bueno son de la marca lanix que nos envió siempre lanix super chida y nos envían productos estos pues bueno yo no los compre entonces obvio tengo que hablar bien de ellos no es cierto voy a hablar de varias situaciones de estos dos equipos que no me gustó y que si me gustó para serles honesto hay varias situaciones que no me agradan bastante pero otras que si me gustan y que en realidad en este aspecto de la gama baja porque es una gama baja o sea en realidad es una gama baja ya situándolos en determinado momento de smartphones con la pantalla con las funcionalidades que tienen es una gama baja por ejemplo el m9 pues es un teléfono ya con huella dactilar que 5.7 en pantalla en high wide vision aparte una cámara de 8 megapíxeles 16 megapíxeles más 2 gb en ram sistema android oreo este tiene oreo pues bueno está chido eso este teléfono pues es un poco más sencillo no tiene ya la huella y todavía tiene nougat 7 7 memoria de 8 gigas más un giga en ram entonces y pues tengo tengo que decirles algunas situaciones que hay con android o en este caso perdón en este caso con estos equipos que pues vamos a hacer el desempaquetado y vamos a ver como como vienen de nuevecitos vamos a comenzar con el desempaquetado de estos dos fabulosos equipos el primero pues es el lanix el m1 que como ya les había mencionado pues es el más económico de la gama m que acaba de de presentarnos lanix nos lo presentó el mes pasado a mediados de de septiembre y pues bueno ya está la venta ahorita ya estamos en octubre ya está la venta este equipo va a salir en dos colores aquí nos enviaron el color que es el negro y va a salir también en un color gris pero vamos a comenzar en ver pues que tiene la cajita como siempre es importante pues ver que tiene pues vamos a ver el cargador que pues bueno no es un cargador de carga rápida es un cargador pues bueno sencillón también los audífonos los audífonos en realidad no están muy 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 padres son algo sencillos por no decir bastante austeros y no es mala onda pero si se ven muy chafones eran como los que daba nokia hace me vino a la mente eran como los que daba nokia cuando sacaron sus equipos pero los que apenas todavía eran gcm o los que todavía eran eran sin sim ahora sí sin sim los que no tenían sim está medio chafas el cable pues es igual sencillo es un cable usb a micro usb y vamos aquí a guardarlo para no hacer un desastre y no estar como complicándonos así todo también vamos nosotros a tener como siempre pues bueno la garantía que nos presenta lanix las garantías son muy buenas en realidad aunque no lo crean se te descompone el equipo lo mandas y básicamente como en una semana te lo vienen entregando tiene aquí su manual que pues obvio nunca nadie lee y algo padre pero no tanto porque pues porque bueno trae aquí su protector es un protector igual sencillito así como de plástico pero pues es un plástico así como que maleable algo que no me gusta es que solamente lanix los tiene o sea te los entrega pero lanix no tiene estos protectores como para estarlos vendiendo promocionando mucho no los he visto ni siquiera en el tianguis lo encuentro en serio hemos buscado protectores para lanix es más luego hasta micas y no las hemos encontrado vamos a comenzar pues bueno recuerden que tiene un un sistema operativo android que es un android 7.0 es nougat y que pues no es de los más nuevos no creo en realidad que se vaya a estar como que actualizando el equipo porque pues bueno es sencillo es un equipo muy sencillo que no no me parece que no se va a estar actualizando este al ver sus funciones pues bueno básicamente es rápido porque no tiene aplicaciones que se le hayan estado instalando si es un poco fluye bastante bien también te lo puedes estar manejando como que en el día al día yo creo que este equipo es para personas o jóvenes y que sean así como que más chavitos y como que en esta navidad se lo esté regalando porque pues ya se acerca ya estamos en octubre nada más noviembre y a mediados de diciembre ya tienen que andarlo como que para los regalos y pues eso eso pues también está está padre para alguien que quiere comenzar con su teléfono alguien que esté pues algo algo pequeñín y pues estarse lo regalando las fotografías yo ya les había comentado que tiene bueno su cámara es de 8 megapíxeles esa cámara tiene 8 megapíxeles y no toma las fotos mal en realidad las toma bastante bien tiene un led o un flash led también que pues en un modo nocturno las toma bastante aceptables no como otros equipos recuerden esto es importante que no es un equipo de gama alta entonces pues que se le puede estar como que esperando a esto también su cámara frontal es de 8 megapíxeles y también tiene flash eso eso es importante porque no todos los equipos tienen flash en la cámara que es la frontal entonces eso también es un plus que se le puede dar cuando quiere estarte a lo mejor tomando una selfie para no sé a lo mejor en instagram o que si quisieras tomar alguna alguna fotografía a ti que esté oscuro pues eso no 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 habría ningún problema el diseño es muy bonito aparte del logotipo de lanix así como que brilla con negro se ve muy 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 interesante es el logotipo ya les había presentado en vídeos anteriores el logotipo está muy 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 bonito a mí lo personal me encantó y el equipo se ve buen buen diseño buen diseño un diseño sencillo sin embargo es un muy buen diseño cuenta con una memoria interna de 8 gigas para más un giga en ram y pues bueno el sistema operativo que 7.0 nougat y un procesador mediatek quad core a 1.3 gigahertz con el que pues bueno el usuario va a lograr tener un smartphone personalizable y pues bueno seguro ahora les muestro el anix m9 nos fuimos así como que del m1 m9 no el más el de gama más baja o el más económico al se supondría que es el de gama más alta y que pues claro va a tener un precio completamente diferente hay que recordar que estos dos equipos se van a encontrar ya en telcel el cel es el que los tiene y son como que tipo exclusivos en telcel y que pues ahí lo es donde los puedes comprar ya después a lo mejor puedes hacer otras cosillas desbloquearlos o algo así no si lo quieres en otra compañía trae sus manuales trae la garantía como el otro equipo que pues es básicamente lo mismo no nunca nadie los ocupa el manual y pues la garantía lo que les comento igual es muy buena platiqué con los los de lanix y me comentaron que la garantía es muy aceptable que no han tenido muchos problemas de igual forma el cargador este cubito ya es diferente para la corriente eléctrica es un cubo un poquito más personalizado igual con su logotipo de lanix no es de carga rápida de igual forma no es de carga rápida el cargador entonces pues eso le da algunos puntillos menos trae su cable igual tipo c usb perdón micro usb al tipo usb el manos libres o para también audífonos auriculares que es un poquito mejor es de mejor calidad no está tan chafa como el otro claro que sube un poquito el precio no sube tanto este equipo y tiene un costo de 2 mil 999 y si no mal recuerdo o no me esto a lo mejor me engañan creo que va a estar en un bajo en un menor costo trae dos carcasillas una rígida y una que es de plástico más frágil bueno perdón más maleable y eso igual les digo está padre siempre lanix los los entrega con eso que pues es muy 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 bonito que te lo puedan obsequiar no todos los equipos viene o no todas las compañías te regalan algo y en este caso pues es un plus vamos a quitarle ya el plastiquito miren ay qué padre es quitar así como que el plastiquito la pantalla es de 5.7 pulgadas hd en wide vision y bueno puedes tener una una para realizar tus actividades de una mejor forma el diseño de atrás es de plástico no es así como aluminio es plastiquillo y pues bueno este plástico se ve muy interesante porque brilla bastante solamente que los dedos se quedan muy 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 marcados eso es lo que no me gusta pero pues como te obsequian los los dos protectores entonces pues bueno no vas a tener como que ningún problema se va a poder dividir la pantalla para poder realizar dos actividades simultáneamente que eso por ejemplo mi samsung el not 8 que yo tengo lo hace no lo ocupo mucho pero pues no está además que lo lo puedas tener y también la cámara que nosotros vamos a tener en el equipo es de 13 megapíxeles y de 8 megapíxeles en la frontal aquí no me no no mencionan sobre el mismo flash que tiene y pues bueno eso no no agrada tanto la batería es también se le puede quitar que es algo que algunos les beneficia a otros no si no le das tanto uso al equipo se te descompone y ya no entra en garantía pues se la cambias y pues eso está para recuerden está en telcel ya bienvenidos a telcel no el sistema operativo es un oreo 8.1 y con un procesador mediatek obvio trae así como que la base de telcel no es completamente limpio pero trae como aplicaciones de telcel cosas así también tiene 16 gigas de almacenamiento interno que se puede expandir con una micro sd hasta de 128 gigas que eso bueno se se agradece que sea puede expandir hasta 128 gigas que hubiera tenido 32 de memoria interna me hubiera gustado mucho más entonces también bueno es 4g lte y voy ya con la tecnología vol volte perdón es la tecnología volte y pues bueno ofrece te menciona que ofrece ya como que sonidos más nítidos la la cámara como ustedes pueden observar la pantalla ya es diferente ya se ve diferente la pantallita y ya es una pantalla que te ofrece más beneficios a estos también otra de las características de este dispositivo son los gestos inteligentes para poder crear accesos a tus aplicaciones favoritas y bueno acciones inteligentes para funciones como que especiales el equipo también está en negro como ustedes lo observan y puede estar en gris perdón este es gris y hay uno que es negro que sería básicamente como como el otro que nosotros les presenté que el m el m1 el equipo en realidad se ve muy bien se ve atractivo 2 mil 999 pesos 3 mil pesitos tiene también para su huella digital o sea para poderlo bloquear que pues eso está muy bien ya un equipo que no traiga eso ya es así como que decir ay está muy chafa el equipo entonces yo les quiero presentar estos dos teléfonos son la nueva gama para los jóvenes eso es lo que nos mencionan me gustaron me gustan el precio lanix siempre te da equipos como que sean muy 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 atractivos para los jóvenes en los cuales no tengan que invertir tanto y tengas un buen equipo les deseo dejar unas imágenes sobre la presentación el estreno de estos equipos que me invitaron de los cuatro equipos nuevos de la gama m la que les digo que es la más joven que es el m1 el m5 m7 y m9 no sin antes decirles que espero pues bueno les agrade este este revisado de los equipos posteriormente tendremos otros y pues bueno suscríbanse denle like sus comentarios si tienen alguna duda todavía tenemos los equipos para resolverla y estarlo como que probando mi nombre es vladi y esto es c teddy y es tu canal hasta pronto que te vaya muy bien